Muy buenas, del experto. El audio de hoy va un poco más enfocado para personas que justo acaban de terminar su formación, ya sea, por ejemplo, hay un estudio de una carrera o una formación profesional y quieren dar ese salto a su primera oportunidad laboral. Lo primero que tengo que contar aquí es que en el mundo del desarrollo de Android hay como una especie de, no sé si es un mito o una realidad, hay un poco de ambas partes, yo creo, que en muchas empresas solo piden profesionales senior, es decir, personas que ya lleven un tiempo desarrollando, algunos cuantos años y que ya tengan una experiencia probada y que les pueda hacer avanzar más rápido en los proyectos. Esto sí que es verdad que en algunas empresas es real y que nunca contratan a perfiles más junior, pero en la mayoría de las empresas con las que yo he estado hablando, esto no es real, así que es un mito que quiero que empecemos un poco a desmontar y que la realidad es un poco diferente a lo que nos han estado contando. Así que lo primero que quiero que pienses es que sí que hay empresas interesadas en contratar perfiles junior, pero también es verdad que al principio no podemos ser muy exigentes con el tipo de empresas que nos van a contratar. Así que teniendo en cuenta estas dos ideas, quiero comentarte cuáles son algunos consejos que puedes seguir para poder aportar valor a esas futuras empresas que todavía no te conocen y conseguir así tu primer empleo. Lo primero de todo es que deberías empezar a ser un experto en LinkedIn. LinkedIn es una herramienta súper potente para profesionales y allí se mueven muchísimas ofertas del trabajo al día. LinkedIn tiene un buscador de ofertas donde puedes filtrar por niveles, también por requisitos, por un montón de cosas, por ubicación. Así que si estás buscando algo, la primera propuesta que te hago es que vayas allí a LinkedIn y que empieces a buscar ofertas de empleo para profesionales que estén, vamos, para personas que todavía no tengan una experiencia profesional y de ahí empieces a sacar información sobre los tipos de requisitos que piden a esas personas. Esta es una de las opciones, pero debe ir acompañada con el mejorar nuestro perfil en LinkedIn. Aunque todavía no tengamos experiencia profesional, sí que podemos añadir, por ejemplo, ahí la formación que tenemos, los proyectos personales que hemos hecho, que de eso hablaremos después y también no solo quedarnos a alto nivel en plan decir he estudiado tal carrera o he estudiado tal formación profesional, sino realmente cuáles son esas ideas, esos conceptos que has aprendido durante la carrera. Porque si no, de otra forma no vas a conseguir diferenciarte de ninguna forma del resto de perfiles que haya en ese momento. Cuando salimos de la carrera o de la formación somos un lienzo en blanco y tenemos que destacar de alguna forma. Y el hacer un perfil atractivo va a ser una de ellas. Otro tema es que muchas de las empresas tienen convenios, tanto con formaciones profesionales como con carreras, incluso másteres, donde directamente tienen sus propias bolsas de trabajo y cuando alguien acaba de allí puede participar en esas empresas normalmente como becario. Yo te animo a que aproveches esas oportunidades si las tienes, porque aunque los sueldos sean muy bajos, o incluso en algunos casos nulos, esa experiencia que te van a dar te va a ayudar para luego seguir consiguiendo otros puestos de trabajo. La experiencia profesional al final no depende de lo que hayas ingresado, sino de lo que hayas aprendido. Y todo ese aprendizaje te va a servir muchísimo para luego demostrarlo en los procesos de selección en siguientes empresas. Una forma muy buena de pensar es aprovechar esas bolsas de trabajo. Si no existen bolsas de trabajo, ir a LinkedIn te va a ayudar muchísimo. Pero ¿cómo demuestras a esas empresas que tienes conocimientos? Pues lo siguiente que te recomiendo, si llevas un tiempo buscando y no encuentras, es que empieces a crear tu propio porfolio de aplicaciones. Que crees pequeñas aplicaciones o incluso te centres en una única aplicación, pero más avanzada, y que la publiques en la tienda, en el caso de Android en la Play Store, si estás con iOS en la App Store. De tal forma que así puedas llegar mucho más a otras, a las empresas con conocimientos reales y no solo con lo que puedan leer en tu perfil. Si además eso lo publicas como código abierto en GitHub, te recomiendo que aprendas GitHub, si no lo has aprendido ya porque te va a ser muy útil, pues todo eso sigue sumando. Allí podrán acceder, ver tu código y aprender más sobre todo lo que conoces. Y si aún así todavía esto no te está funcionando, te recomiendo que te sigas formando en temas como patrones, como código limpio, como temas de calidad de software, arquitecturas, etc. No desaproveches todo ese tiempo que estés buscando empleo simplemente en ver pasar el tiempo, sino sigue formándote en los elementos, en esas habilidades que las empresas demandan. Porque ocurre que cuando salimos de esas formaciones normalmente no estamos preparados para la vida real. Yo conozco casos muy cercanos de personas que han salido o bien de una formación profesional o de una carrera y cuando llegan a las empresas casi tienen que reaprender todo desde cero. Me preguntan, pero ¿por qué no me han enseñado esto en las formaciones? Pues porque al final hay una pequeña disonancia entre lo que aprendemos en estas carreras, en estas formaciones, de lo que luego se usa en la vida real. Y si consigues rellenar ese hueco antes de que alguien te contrate, pues vas a tener mucha ventaja sobre el resto de personas que estén en el mismo lugar. Así que si este es tu caso y quieres seguir aprendiendo sobre todos estos temas que te he comentado en este punto final, te recomiendo que eches un vistazo al training gratuito que vamos a tener en una semana. Te dejo el enlace por aquí porque te va a ser muy útil para seguir avanzando en tu carrera profesional. Vas a tener una guía muy clara sobre los próximos pasos, lo que tienes que aprender en los próximos puntos para que tus siguientes procesos de selección sean mucho más sencillos. Así que nada, espero que este audio te sea de ayuda y nos seguimos viendo en los siguientes. ¡Un abrazo de desperto!